Hola de nuevo, bueno, ahora vamos a hacer un cover Se llama Como quien pierde una estrella Bueno, para la gente que no sabe y está viendo estos videos en Youtube Yo este video lo cantaba con un amigo, así que le mando un gran saludo también a mi mejor amigo Claudio, el gitano Que lo cantábamos con él también en unos programas que él estuvo, me invitó a cantar Así que, ojalá que les guste y lo disfruten Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quiera Te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se lava al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererla tanto Ay, después de quererla tanto Cosito, dame consuelo Para sacarme de adentro Estoy que me está matando Allá, allá De... 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 ¡Ey! De... Lelelelelelelelele lived..